Refleja una visión patrimonial del poder. No creen en las instituciones, sino en la supuesta alta moral de sus líderes. Creen en santos, pero en una democracia los cargos no pertenecen a nadie en especial. Un gobierno que se aprecia de progresista y democrático no puede estar reinstaurando cargos con nombre y apellido. Falta que el presidente diga que él es el pueblo o el Estado.